¿Quien sabe si mañana no te vuelva a ver Vamo' al mirar sollww powers Me quiero por tal ma'r, nada debo sever La toque ya me quiso Que el efecto Por que tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rico esto tienes que sentir En audita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Y si no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué es así? Vicky, fue que tú me bailaste a mí Mamiéndate, duérgite Para la TV, Andy, think I'm funny, sí Vicky, yo me puse al verte así Si te pico, te puso el encuentro entre ti Y yo, olvidé ser correcto y el momento, vívertelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que así, no te eches paleta Casi, no queda, casi, pa' que cierren esta aquí Ya acabamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si tuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Manudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Y si no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y es que a mí, randa Y tampoco no se vea Hay poca luz y me entres pensando Con ganas de saber comerlo como te ves tú Sin superar lo que te ves que me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Y es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo uses Yo sabía que tú pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día ¿Por qué lora me llamas? Yo sabía que tú pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día ¿Por qué lora me llamas? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Y no viste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Desde el no acabo el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Prendiendo fuego Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex